Atomi es una tienda en línea que, mediante una membresía gratuita, te permite adquirir productos de alta calidad a precios insuperables. Originaria de Corea del Sur, Atomi es una empresa que se ha expandido alrededor del mundo a través de sucursales o sedes. Los productos que comercializa variarán de país en país y los que tenemos disponibles en Colombia se pueden dividir en cuatro grandes categorías. Cuidado personal, salud y alimentos, cosmética y maquillaje y hogar y cocina. Los catálogos de cada sede están en constante expansión para satisfacer las necesidades de los consumidores locales. Y el día de hoy, aquí en Red Atomi Internacional, hablaremos del catálogo vigente para Colombia a marzo de 2023. ¡Comenzamos! Atomi tiene soluciones para prácticamente todas tus necesidades diarias. En la categoría de Cuidado personal, encontraremos productos para obtener la mejor higiene y cuidado de tu boca, cuero cabelludo, cabello, cuerpo, pies, zona íntima y manos. Empecemos con el cuidado bucal. No olvidemos que nuestra sonrisa es nuestra mejor tarjeta de presentación. Y es por ello que una dentadura limpia y brillante y un aliento impecable serán imprescindibles para crear una gran primera impresión. Atomi nos ofrece las dos herramientas claves para el cuidado de la higiene y salud oral de origen natural y al mejor precio. La pasta dental Própolis está elaborada con extracto de cáscara de naranja, té verde y propóleo, ingredientes que poseen propiedades antiinflamatorias, antisépticas, antibacterianas y cicatrizantes. Gracias a su delicioso sabor a miel, es ideal para usarlo por toda la familia y en especial es suave con los infantes y personas de la tercera edad. Disponible en dos presentaciones, caja con 4 tubos individuales de 50 gramos cada uno y un paquete ahorrador de 5 pastas dentales de 200 gramos cada una. La pasta dental Sensitive es la protección diaria para dientes y encías sensibles. Combate el mal aliento, remueve la placa bacteriana, previene la acumulación de sarro, remueve las manchas y mata las bacterias. Todo esto mientras es suave con tus dientes y encías. Sus ingredientes claves son el fosfato tricalcico que protege los dientes en general, la sílice hidratada que es un abrasivo natural para remover la placa y el acetato de tocoferol que inhibe el crecimiento de bacterias que causan el mal aliento. Disponible en presentación de paquete de 3 pastas dentales de 100 gramos cada una. Una pasta de gran calidad requiere de un cepillo dental de calidad insuperable para sacarle el máximo provecho. El cepillo dental de Atomy tiene un mango de plástico de fácil agarre, cabeza redondeada y delgada que hará más fácil llegar a los lugares más complicados de tu cavidad oral. Sus cerdas suaves y flexibles tienen unas puntas redondeadas cubiertas de una membrana antibacteriana de polvo de oro para mantener tu cepillo siempre limpio. Es tan suave que puede ser utilizado por toda la familia, ideal para todas las edades. Disponible en dos presentaciones. Caja con 8 cepillos dentales de tamaño regular en 4 colores diferentes o caja con 8 cepillos para niños, diseñados conforme al tamaño del molar de los pequeños para mayor precisión, limpieza y fácil cepillado. Y con un mango ergonómico específicamente diseñado para mejorar el agarre de sus manitas regordetas. El último producto para el cuidado oral y no menos importante es el set de viaje. Es un estuche elaborado de plástico limpio que contiene un cepillo de tamaño regular con un cubrecerdas de plástico para evitar la contaminación, una pasta dental propolis de 50 gramos y un cepillo interdental que te ayudará a liberar tus dientes de todos aquellos residuos de comida que se hubieran quedado atrapados. Y si usas aparatos dentales, te ayudará a mantenerlos siempre limpios. Este estuche de viaje es ideal para viajes de negocio y placer y además es muy práctico para ser utilizado para el trabajo y la escuela. Disponible en una presentación de caja con 4 estuches en 4 colores diferentes de cepillo dental. Hay un producto más en la categoría de cuidado bucal, pero tiene unas características tan impresionantes que no podrás creer que no se clasifique como de salud. Es un producto que llega a revolucionar todo lo que ya sabías acerca del propóleo. Para empezar, necesitas saber que el propóleo es una sustancia resinosa utilizada por las abejas para cubrir y proteger la colmena. Es rico en bioflavonoides y aceites esenciales, además de contener oligoelementos, vitaminas y aminoácidos. Las abejas obtienen esta sustancia a partir de las yemas, sabias y cortezas de algunos árboles. Por ende, la calidad del propóleo dependerá del tipo de árbol e incluso del ambiente en el que estos crezcan. Pero a diferencia de la pasta dental Própolis, el spray de propóleo verde está elaborado, como su nombre lo indica, con el propóleo verde que las abejas obtienen de la savia de los árboles de chirca que crecen en la selva de Minas Gerais en Brasil. Este árbol tiene una larga tradición en la que un cataplasma elaborado con la corteza de este es utilizado para aliviar inflamaciones externas, fracturas, dislocaciones y dolores reumáticos. En infusiones es utilizada como antidiarréico para el asma, dolores menstruales, antidiabético e insomnio. Se le denomina propóleo verde porque es el color que tiene en su estado puro. Además, el propóleo verde brasileño contiene grandes cantidades de artepilin C, que posee propiedades antioxidantes, antimicrobiales, antiinflamatorias, antigenotóxicas, antiangiogénicas y anticancerígenas, y del cual el spray de propóleo verde de Atomy contendrá a razón de 47 miligramos por gramo. Disponible en presentación de una caja con tres botes de 30 mililitros cada uno. La dosis recomendada es de dos a cuatro sprays directo en tu boca dos veces al día o las veces que sean necesarias para una sensación de limpieza y un aliento fresco. Sigamos con el cuero cabelludo. El cuero cabelludo es la piel que recubre nuestra cabeza y posee los folículos pilosos desde los que crece el cabello. Es por ello que un cuero cabelludo saludable es señal de poros limpios y niveles equilibrados de sebo. Estos poros limpios permitirán que tu cabello crezca sano y fuerte. Si presentas afecciones en el cuero cabelludo como el exceso de sebo, caspa, resequedad o inclusive alguna pequeña comezón, la línea Scalcare es para ti. La línea Scalcare contiene una vigorizante mezcla de hierbas ayurvédicas para limpiar y revitalizar el cuero cabelludo. El shampoo es una mezcla nutritiva de neem, árnica y shikakai. Sus ingredientes están enfocados en mantener un correcto equilibrio de la producción de sebo, fortalecer el cabello, evitar la caída, retrasar el encarecimiento y prevenir la formación de caspa. Disponible en presentación de botella de 500 mililitros. El acondicionador es una mezcla equilibrante de jena, aguacate y biotina. Gracias a sus ingredientes te aportará nutrición especializada mientras controla la sobreproducción de sebo. Además, controla la caída del cabello y ayudará a mantener el cabello sano y con volumen. Disponible en presentación de botella de 500 mililitros. Ahora hablemos del cuidado del cabello. El cabello que se expone al sol intenso, agua de mar, agua clorada, humo y contaminación, sufre de daño en su superficie que puede debilitarlo y hacerlo quebradizo. De la misma manera, el uso de tintes, secadoras, planchas y en especial de coloraciones y rizados o alaciados permanentes, dañarán significativamente el cabello, haciéndolo propenso a romperse e incluso dañar la raíz. Por ello, lo ideal es el uso de productos especializados para el cuidado del cabello, para así minimizar el daño al que es sometido diariamente. Atomi nos ofrece una línea básica y además especializada en el cuidado de tu cabello. El shampoo herbal es un shampoo de limpieza profunda para todo tipo de cabellos. Es altamente concentrado y con él conseguirás una limpieza profunda con una cantidad mínima de producto. Límpialos porosa profundidad para que obtengas un cabello más grueso y abundante. Es el shampoo básico que puede ser utilizado por toda la familia y lo puedes usar diariamente. Disponible en presentación de botella de 500 mililitros. El acondicionador herbal es ideal para cabellos maltratados y dañados por tintes y tratamientos permanentes. Consigue un cabello suave y sedoso, con un frizz controlado y una máxima suavidad en tu cabello. Disponible en presentación de botella de 500 mililitros. El tratamiento herbal es una mascarilla capilar nutritiva que puedes utilizar una o dos veces por semana para recuperar la salud de tu cabello. Previene la resequedad, mantiene el equilibrio de la humedad, previene que las puntas se abran y cuida la cutícula de tu cabello. No lo olvides, se utiliza solo de medias a puntas y debe enjuagarse. Disponible en presentación de tubo de 200 mililitros. Como mencionamos anteriormente, la clave del crecimiento del cabello son poros limpios. Ya sea que se ensucien por el uso de productos destilizado, sobreproducción de sebo o porque simplemente no acostumbras lavar tu cabello a diario. El tónico para cabello o San Modan es la mejor herramienta para mantener limpios todos los días tanto los poros como el cuero cabelludo. De preferencia, solo debe utilizarse en el cuero cabelludo. Aunque si lo usas sobre el cabello, no pasa nada. Ayuda a eliminar los residuos que se generen o se acumulen dentro de los poros para mantener el equilibrio del cuero cabelludo y así poder conseguir ese cabello sano, grueso y abundante que tanto deseas. Y como también puede hacerte función de shampoo en seco, si eres de las personas que no se lava el cabello todos los días, el día que no te toque lavarlo, puedes aplicarlo sobre el cuero cabelludo para una limpieza refrescante. Para mayor comodidad, se recomienda utilizarlo solo por las noches. Disponible en presentación de botella de 200 mililitros. Pero si quieres aún mayor nutrición para fortalecer la salud de tu cabello, necesitas la línea Absolute Hair, la solución absolute para la caída del cabello. Contiene una fórmula mejorada que además del San Modan y HGSC Complex que contiene la línea herbal, incluye Hemohin como su ingrediente principal. Si no sabes lo que es Hemohin, te dejo aquí arriba y en la descripción un enlace al video que ya tenemos en el canal. Esta fórmula mejorada te ayudará a tener un cabello y cuero cabelludo más saludables y un cabello fuerte y sin caída. El shampoo Absolute limpia a profundidad con ingredientes usados en remedios herbales para limpiar poros obstruidos para un cabello más sano y brillante. Disponible en presentación de botella de 500 mililitros. Con el acondicionador Absolute consigue un cabello acondicionado y brillante con una alta concentración de nutrientes herbales. Disfruta de su textura lujosa y mejorada. Contiene ácido salicílico, pantenol y zinc. Un producto funcional con siliconas de fácil absorción. Disponible en presentación de botella de 500 mililitros. El tratamiento Absolute es una mascarilla capilar que se usa una o dos veces por semana. Consigue una rápida recuperación del cabello dañado con proteína natural e ingredientes naturales reforzados. Contiene proteínas naturales derivadas del trigo, maíz y soya, así como también ácido salicílico, pantenol y zinc. Disponible en presentación de tubo de 200 mililitros. Y ya que lavamos y cuidamos nuestro cuero cabelludo y cabello y disfrutamos de un cabello saludable, la realidad es que también deseamos mantener un peinado en el que el cabello luzca sedoso y manejable. La mayoría de los productos para el estilizado del cabello dejan residuos en el cabello y cuero cabelludo que en conjunto con la exposición al sol generan daños a los mismos. Por lo que si quieres mantener tu cabello sano, debes sacrificar la belleza por sobre la salud. Pero con Atomy esto ya no es necesario. Sus productos de estilizado están elaborados con ingredientes naturales y orgánicos que además son nutritivos, por lo que puedes mantener tu peinado como lo deseas, mientras nutres a profundidad para mantener tu cabellera siempre sana. La esencia para rizos, Carlin Essence, es una crema para peinar y además es una esencia nutritiva cargada de ingredientes de origen natural que hidratan a profundidad para conseguir unos rizos elásticos y definidos. Es ideal para cabellos ondulados y rizados porque define los rizos con suavidad y sin sensación de rigidez para que luzcan más naturales. Tiene efecto protector contra el calor, por lo que puedes usarlo en conjunto con el difusor de la secadora para unos rizos voluminosos o con rizadora o plancha para conseguir unos rizos marcados y controlados. Y gracias a ese efecto protector del calor, no solo los cabellos ondulados y rizados pueden aprovechar sus beneficios. Puede ser usado por cabellos de todo tipo antes de usar la secadora, plancha o tenazas o incluso pueden usarlo aquellos cabellos que se expondrán al sol intenso para protegerlo de la deshidratación. Con Carlin Essence estiliza el cabello rizado mientras nutres a profundidad. Disponible en presentación de tubo de 150 mililitros. El aceite esencial es el complemento ideal para el cuidado y protección del cabello maltratado. Es un aceite de cabello ligero que proporciona humedad nutritiva para el cabello seco y quebradizo. Contiene 6 aceites esenciales, argán, jojoba, aguacate, camellia, macadamia y chambrilla. Puedes utilizarlo sobre el cabello húmedo o seco y sentirás como tus dedos se deslizan con mucha facilidad. Con resultados espectaculares en cabellos muy láseos y tipo asiático. Úsalo después de la secadora o plancha para proteger tu cabello de la deshidratación. Disponible en presentación de botella de 100 mililitros. Ya terminamos con la cabeza. Vayamos con el cuerpo. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y aunque la mayor parte de él está oculto por la ropa, no debemos olvidar que también requiere de cuidados para mantenerse saludable, suave, joven y terza. La base de extracto de hierbas frescas de los productos Atomy garantizan una limpieza y un cuidado de tu piel de origen natural. El limpiador herbal para el cuerpo elimina grasas e impurezas de tu piel dejándola más clara y brillante. Tu piel se siente mucho más suave sin sensación grasosa. Y gracias a sus extractos de hierbas frescas, aceites vegetales e ingredientes de medicina oriental, conseguirás una piel limpia, saludable y libre de químicos. Disponible en presentación de botella de 500 mililitros. La loción para el cuerpo es el perfecto complemento de tu jabón corporal. Tiene un efecto humectante, un aroma suave con textura no pegajosa, es ligera y refrescante. Además, es muy rendidora. Vas a obtener la máxima suavidad con una pequeña cantidad de producto. Contiene extracto de algas, manteca de karité y extracto de 7 hierbas frescas. Si quieres mejores resultados, aplícala inmediatamente después de secarte con la toalla. Y gracias a su delicioso aroma a manzana, es completamente unisex. Disponible en presentación de botella de 300 mililitros. El hombre que lo tiene todo, solo necesita simplificar su cuidado personal con productos que cumplan más de una función. Homme All in One Wash es shampoo y jabón corporal en un solo producto. Ideal para hombres que no quieren complicarse. Limpia profundamente el cabello, controla la grasa y el sebo de la piel masculina y es apto para pieles sensibles. Con un delicioso aroma a cítricos que activará tus sentidos. Disponible en presentación de botella de 500 mililitros. La piel más delicada de tu cuerpo será la de la zona íntima. El IDAM Limpiador o IDAM Cleanser es un gel limpiador de uso íntimo que puede ser utilizado tanto por hombres como por mujeres. Contiene extracto de hierbas frescas y un complejo oriental de ingredientes medicinales con efecto antiséptico, antibacterial y antifúngico. Su fragancia es de origen natural, elaborada con aceite fresco de unxiu y agua de manzana. No se recomienda usar durante el embarazo. Disponible en presentación de botella de 200 mililitros. Y para finalizar con el tema de cuidado personal, hablemos de las manos. El jabón para manos de Atomy elimina las bacterias en las manos y la piel. Gracias a su suavidad es adecuado para ser utilizado por los niños. Es altamente concentrado. Una sola gota es suficiente para lavar perfectamente manos y muñecas. Y lo mejor de todo es que mantiene la humedad de las manos después de lavado sin sensación reseca gracias al musílago de la chía que contiene. Con el jabón para manos de Atomy experimenta la máxima suavidad aún con constantes lavadas durante el día. Disponible en presentación de botella de 300 mililitros. ¿Quieres una caricia de suavidad en tus manos? La crema para manos o hand cream con su fórmula de triple acción ayuda a humectar tanto manos como uñas. Deja las manos suaves y humectadas y ayuda a las uñas quebradizas. Entre sus ingredientes encontraremos semilla de chorea robusta del Himalaya, caléndula, aceite de aguacate, centella asiática, agave, ácido hialurónico y vitamina E. Tus manos suaves y humectadas sin sensación pegajosa y un aroma fresco y floral. Disponible en presentación de botella de 300 mililitros. Pero si quieres aún mayor suavidad prueba la terapia para manos. Protege tus manos maltratadas, ásperas y secas ya sea por el calor o por el frío, por el exceso de lavados o por cualquier otro contaminante a tu alrededor. Es hidratante y nutritiva y clínicamente comprobada para aclarar la piel y combatir las arrugas. El kit contiene cuatro piezas. Las cremas rosa y azul aclararán progresivamente tu piel. Y las cremas verde y café te ayudarán a combatir arrugas. Úsalas juntas o por separado y experimenta sus increíbles beneficios. Solo necesitarás una pequeña cantidad para cubrir tus manos y no te dejará ninguna sensación grasosa. Disponible en presentación de kit de cuatro tubos de 30 mililitros cada uno. Ahora hablemos del cuidado personal de las personitas más especiales de tu hogar. La línea Cera Bebé es el primer cuidado para tu bebé, ideal para fortalecer la función barrera. Además, mejora la textura, calma y mejora erupciones menores de la piel. La línea Cera Bebé es un kit de tres productos. El shampoo Yvat es un novedoso producto todo en uno. Sirve para lavar tanto el cabello como el cuerpo de tu bebé con la misma delicadeza. Además, entre sus ingredientes encontraremos centella asiática y extractos fermentados nutritivos para fortalecer la función barrera de su piel. El shampoo y jabón corporal vienen en presentación de botella de 350 mililitros. La loción hidratante calma, refresca e hidrata la suave piel de tu bebé. Contiene ceramidas, centella asiática, aceite de macadamia, extractos fermentados y ácido hialurónico. Es una botella de 200 mililitros. La crema humectante regula el equilibrio de agua y aceite de su piel. Contiene aceite de macadamia, manteca de karité, ceramidas, extractos fermentados, centella asiática y extracto de flor de loto. Es un tubo de 100 mililitros. La línea Cera Bebé es un trío de productos únicos en el mercado, porque además también cuentan con un triple certificado Dermatest, porque la piel de tu bebé es lo más preciado no solo para ti, sino también para Atomy. El shampoo y jabón corporal 2 en 1 tiene un certificado Dermatest que lo valida como hipoalergénico. Los tres productos en su conjunto tienen el certificado de excelencia de Dermatest y también tiene el certificado que los avala como hipoalergénicos a nivel ingredientes. Solo lo mejor para tu bebé. La clave para una buena salud es la alimentación. Los suplementos alimenticios de Atomy están enfocados en complementar las deficiencias alimenticias que los suelos desgastados y el frenesí de la vida diaria pueden causar en nuestro organismo. Consigue un equilibrio de tu salud mediante la mejora de la nutrición incluyendo en tu dieta diaria alimentos de calidad premium y los suplementos alimenticios de alta calidad y de origen natural que Atomy tiene para ti y tu familia en la categoría de salud y alimentos. Hablemos primero de suplementos alimenticios y empezaremos con un producto que ayudará a mejorar tu inmunidad. El noni es un producto originario del sureste asiático y Australia y aunque se cultiva principalmente en Indonesia, también se ha popularizado en la Polinesia, la India, el Caribe, México, Centroamérica y la parte sur de América del Sur. De hecho, los polinesios han usado la planta de noni con propósitos alimenticios y medicinales los últimos 2.000 años. Es muy apreciado por su alto contenido de escopoletina, proxeronina, polifenoles e iridoides. También contiene 7 tipos de minerales, 18 tipos de aminoácidos y 12 tipos de vitaminas. Es tan popular en la medicina natural porque se utiliza principalmente para estimular el sistema inmune y así combatir bacterias, virus, parásitos e infecciones por hongos. Además de que se considera que previene la formación y proliferación de tumores. Otra de las características muy conocidas del noni es su olor y sabor no tan agradables. Por lo que su consumo ha disminuido con el tiempo debido a este inconveniente. El fermento de noni concentrado está elaborado con 100% fruto orgánico cultivado en una granja de Atomi en la isla de Java en Indonesia, en una zona limpia rica en minerales. El desarrollo de este concentrado fermentado fue realizado por Atomi en conjunto con el Instituto de Investigación de Alimentos de Corea. Han potenciado su poder nutritivo derivado de un proceso de fermentación de 1.440 horas y se le ha agregado un complejo de 7 probióticos. Lo mejor de todo, se ha mejorado su sabor y aroma agregando azúcar de coco y extracto de calamansi. Y si lo tomas frío, es más delicioso. Sin colorantes artificiales, sin fragancias agregadas, sin conservantes y sin edulcorantes. Disponible en presentación de una botella de un litro. La dosis recomendada es una copita medidora, que viene incluida una o dos veces al día. El primer paso para una vida saludable es una buena alimentación, pero el mejor complemento de una buena alimentación es una correcta absorción de nutrientes. Distintos factores, tales como metabolismo lento, desequilibrio nutricional, estrés e inclusive enfermedades del sistema digestivo, evitan una eficiente digestión y un real aprovechamiento de los nutrientes. Y con Atomy, puedes recuperar tu salud intestinal para mejorar la absorción de nutrientes mediante el equilibrio de la flora intestinal con un solo sobre al día de Atomy Probiotics 10+. Los probióticos son organismos vivos que benefician la salud del huésped cuando son consumidos en cantidades adecuadas. Ayudan a la flora intestinal, sobre todo si ha sido dañada por el consumo de antibióticos, una dieta inadecuada u otros factores. El equilibrio de tu flora intestinal puede ayudar a mejorar el sistema inmune, disminuir diarreas y ayuda en el estreñimiento e inflamación. Además, ayuda a reducir las infecciones del tracto urinario y vaginales. Atomy Probiotics 10+, son 3.000 millones de unidades formadoras de colonias en 12 cepas diferentes de probióticos con una alta concentración de lactobacillus acidófilos DDS-1. Y se han agregado extractos frutales que hacen la función de prebióticos, es decir, la comida de los probióticos. Con un delicioso sabor a naranja, Atomy Probiotics 10+, viene en presentación de una caja tipo lunchbox con 4 cajitas con 30 sobres cada una para un total de 120 sobres. La dosis recomendada es un sobre al día disuelto en medio vaso de agua. El siguiente producto es bien difícil de clasificar porque tiene acción digestiva, nutritiva y hasta potenciadora de pérdida de peso cuando lo combinas con una dieta saludable y ejercicio moderado. Apple Fanon, marca registrada, es una patente bajo la que está protegido el extracto de manzanas verdes que son cultivadas en una zona exclusiva de Asia Central y que aún no han alcanzado su punto máximo de maduración. El proceso de extracción preserva la mayor cantidad de polifenoles contenidos en la fruta. Los polifenoles de manzana han demostrado por medio de estudios clínicos que tienen un rol efectivo como antioxidante, manejo del peso, manejo de la glucosa, cuidado de los dientes, protección cardiovascular, mejora del rendimiento de los atletas y mejora de las alergias. Dos sobres del gel de manzana de Atomy equivalen a consumir 45 manzanas verdes, lo que significaría el consumo de 600 miligramos de Apple Fanon o 372 miligramos de polifenoles de manzana. Su práctica presentación y delicioso sabor lo convierten en un snack entre comidas o un antojo dulce pero saludable que puede consumirse donde sea sin necesidad de agregar agua. Solo 20 calorías por sobre. Si lo quieres consumir para potenciar la pérdida de peso, no olvides combinar el consumo de este producto con ejercicio regular y una dieta saludable. Disponible en presentación de una caja con 28 sobres. La dosis recomendada es de 2 sobres al día. Siguiendo con los polifenoles y sus beneficios, la granada y su jugo han sido considerados durante siglos el secreto de belleza de algunas mujeres de la historia. El secreto de belleza que esconde la granada es el ácido elágico y el método de 30 pasos de extracción patentado por Atomy incrementa el aprovechamiento del ácido elágico presente en la fruta a razón de 2.4 miligramos por gramo. Cada sobre de gel de granada de Atomy contiene casi 16 miligramos de ácido elágico. Y a todo esto, ¿qué es el ácido elágico? Es un polifenol que protege a muchas plantas contra la luz ultravioleta, virus, bacterias y parásitos. Este ácido está presente como el agitanino. Según estudios en Japón, Alemania y Estados Unidos, cuando son consumidos los elagitaninos de plantas, activan sus propiedades protectoras en el cuerpo, combatiendo inflamaciones crónicas como la reuma y artritis, colesterol, radicales libres de oxígeno y ciertos tipos de cáncer. También fortalece el sistema inmune, promueve la cicatrización, fortalece los tejidos conectivos y ayuda a contrarrestar los efectos secundarios de la quimioterapia y radioterapia. Además, mejora la apariencia de tu piel. Y aunque en principio fue diseñado para mujeres, también los hombres pueden aprovechar sus múltiples beneficios. Su práctica presentación de gelatina y su delicioso y refrescante sabor lo hace un producto listo para ser disfrutado donde sea y cuando sea. Mételo al refrigerador para que compruebes que frío sabe aún más rico. Además, es la mejor manera de conservarlo en lugares con climas muy calurosos. Disponible en presentación de caja con 60 sobres. La dosis recomendada es de 2 sobres al día. Pero no todo en la vida son suplementos. A veces queremos conseguir nutrición de calidad a través de los alimentos. Y de estos, Atomi Colombia tiene un par de bebidas deliciosas que te pueden interesar. Empecemos con la bebida preferida de los colombianos para las mañanas, el café. Aunque nadie dice que no podamos tomarlo a cualquier hora del día. El mejor café del mundo es la variedad arábica. Contiene menos cafeína, se tuesta a menor temperatura y parece contener más antioxidantes. Además de ser suave y con un aroma intenso. Y aunque esta variedad es originaria de Etiopía, la encontraremos principalmente en el continente americano. Y sus principales exponentes son Colombia, Brasil y México. Si quieres el sabor y la suavidad del café 100% arábica mezclado con la dulzura de la leche, pero con la comodidad de tenerlo todo en un solo sobre, el café arábica de Atomi es lo que estás buscando. Elaborado con 100% café arábica de Brasil. Contiene caseína natural para conseguir el delicioso sabor a café con leche. Por si no lo sabías, la caseína es la parte aislada de la leche que elimina la grasa y la lactosa, pero conserva todo el delicioso sabor de la leche. Para que disfrutes de su mejor versión, disuelve el sobre en 100 mililitros de agua caliente. Tan caliente como te guste tu café. Si lo prefieres frío, primero disuelve en agua caliente y agrega hielos. Disponible en una presentación de caja con 50 sobres. La dosis recomendada es tómalo todas las veces que quieras. ¡Es café! El té verde es la alternativa saludable para las personas a las que se les prohíbe el café, pero quieren disfrutar de una bebida caliente que les promueva un estado de alerta tranquilo. De este existe una gran diversidad de tipos de té, dependiendo de la forma de recolección, lugar de siembra y cosecha, y hasta la forma de elaboración del mismo. El té puer es un té verde fermentado que fue consumido única y exclusivamente por la nobleza china durante cientos de años y ha demostrado ser eficaz para mejorar la digestión y como un agente quemador de grasas. El ingrediente clave de la dieta del té puer es el ácido gálico, un compuesto al que se le atribuyen diversos efectos biológicos benéficos para tu salud. Este ácido también puede beneficiar a los pacientes con diabetes mediante la activación de la liberación de insulina por las células pancreáticas. Pero ojo, no sustituye a los medicamentos para la diabetes. Pero eso sí, el té puer es tu mejor aliado para reducir tus niveles de colesterol y grasa corporal. Pero habiendo una amplia oferta de este té fermentado en el mercado, ¿por qué deberías elegir el de Atomy? Porque es extracto de té puer. Cada sobre equivale a 33 tazas de cualquier té puer que pudieras encontrar en el mercado, es decir, que cualquiera de los beneficios ya conocidos se estarían multiplicando por 33 veces. Y en cada sobre del té puer de Atomy consumes 35 miligramos de ácido gálico. Así que si estás buscando reducir tallas, es una gran opción. Sin embargo, toma en consideración que los resultados de reducción de grasa corporal y reducción del colesterol malo son mejores con el consumo continuo y disciplinado del té puer durante un mínimo de 3 meses. La presentación disponible es una caja con 30 sobres. La dosis recomendada es de un sobre al día disuelto en una taza de agua caliente. Y si lo quieres frío, después de disolverlo en agua caliente, agrega hielos. En cuanto al cuidado de la piel, lo que hace especial a los cosméticos premium de Atomy es que combinan cuatro tecnologías avanzadas importantes. Tecnología de alta purificación. Una técnica avanzada que elimina el fenómeno de oscurecimiento y remueve los agentes oxidantes generados continuamente después de la deshidratación y extracción del té verde a fin de obtener extractos de alta pureza y muy concentrados. Biotecnología de extracción de hierbas frescas. Una técnica avanzada que extrae ingredientes eficaces altamente concentrados de hierbas frescas cosechadas el mismo día en lugar de utilizar hierbas secas. Tecnología de fermentación. Una técnica avanzada que disuelve los ingredientes eficaces en partículas finas con enzimas microbianas para mejor absorción en la piel. Se fermenta en agua de bífidos de lactobacillus y felinus lindius para mejorar el suministro de ingredientes eficaces en la piel, lo que mejora la salud de la misma. Tecnología de suministro por encapsulamiento múltiple. Esta técnica avanzada mejora el suministro de ingredientes eficaces en la piel mediante el procesamiento, encapsulado y estabilización de ingredientes eficaces que son similares a los fosfolípidos con el tamaño de partículas ultrafinas para una mayor penetración. Y cuando profundizamos en el tema del cuidado de la piel, el primer paso de cualquier rutina cosmética será la limpieza. El cuidado nocturno de cuatro pasos es un tratamiento de limpieza profunda. Consiste en cuatro productos que limpiarán a profundidad, exfoliarán y nutrirán tu rostro para una renovación total de tu piel. Puedes adquirir el kit que consiste en cuatro productos o también conseguirlos por separado. El paso uno es el limpiador profundo. Un limpiador base aceite que ayuda a remover el maquillaje y el sebo acumulado en tu piel, limpiando los poros obstruidos mientras hidrata tu piel, dejando una sensación de suavidad. Disponible en presentación de tubo de 150 mililitros. El paso dos es la espuma limpiadora. Un limpiador base agua que elimina las impurezas de la piel con una espuma abundante, con un final hidratante. Disponible en presentación de tubo de 150 mililitros. El paso tres es el gel exfoliante. Un exfoliante mixto que funciona como exfoliante químico y físico al mismo tiempo. Remueve las células muertas y prepara la piel para una mejor absorción de los nutrientes. También ayuda a controlar la producción de grasa y reducir puntos negros. Disponible en presentación de tubo de 120 mililitros. El cuarto paso es la mascarilla peel off. Una mascarilla relajante que cierra los poros y los limpia para dar elasticidad y firmeza a la piel. Contiene ingredientes que estimulan la producción de colágeno y está disponible en presentación de tubo de 120 mililitros. Limpia profundamente tu piel a diario usando los pasos uno y dos por las noches y el paso dos por las mañanas. Usa el tratamiento completo una o dos veces por semana para mejores resultados. Después de la limpieza profunda, tu piel está preparada para recibir nutrientes de calidad. Puedes elegir entre las diferentes líneas de cuidado de la piel que te ofrece Atomy. Pero si apenas estás empezando a cuidar tu piel, te recomendamos The Fame. Es la renovación del prestigioso primer set de productos cosméticos comercializados por Atomy. Cuenta con una nueva formulación para fortalecer la base de tu piel. Pantenol, cinco tipos de ácido hialurónico y ceramidas. Además, tiene un poderoso sistema de mezcla de humectación por aceite microencapsulando tres tipos de ellos. Aceite de semilla de argán, manteca de karité y fitoesqualeno. The Fame aprobó todas las pruebas de baja irritación coreanas y alemanas y obtuvo el sello Dermatest Excellent. Puedes adquirir el set de cinco productos o también puedes conseguirlos por separado. El paso uno es el tónico facial. Consigue hidratación instantánea. Recarga la piel seca con humectación concentrada y equilibra el pH. Después del correcto lavado de tu piel, aplícalo como si se tratara de un agua refrescante. Disponible en presentación de botella de 150 mililitros. El paso dos es la crema de contorno de ojos. Un cuidado delicado que fortalece la barrera de la piel sensible alrededor de los ojos. Recuerda que la piel de tus ojos es de cinco a diez veces más delgada que el resto del rostro. Úsalo después del tóner para potenciar la absorción de ingredientes y su eficacia. Disponible en presentación de tarro de 40 mililitros. El tercer paso es la esencia, el multivitamínico para pieles jóvenes. Un cuidado nutritivo concentrado que penetra profundamente en la piel. Antes de que necesites incluir en tu rutina serums especializados, la esencia revitalizará tu piel y será una ayuda irreemplazable para mantenerla siempre joven y nutrida. Disponible en presentación de botella de 50 mililitros. El paso cuatro es la loción hidratante. Cuida el equilibrio entre aceite y agua de la piel y la recarga con un complejo de hidratación y humectación concentrada. Disponible en presentación de botella de 135 mililitros. Y el paso cinco es la crema nutritiva. Humecta totalmente la piel para perfeccionar el aspecto de una piel fuerte y perfecta. La crema de noche ideal. Disponible en presentación de tarro de 50 mililitros. Si tu piel ya presenta signos de envejecimiento, necesitas Atomy Absolute. Detén el reloj con Absolute gracias a su tecnología avanzada para el cuidado de la piel. Contiene ingredientes especiales y la tecnología de reparto y entrega de microcápsulas que ayudarán a que los ingredientes activos penetren mucho más profundo en tu piel. El código Absolute es la mezcla de cuatro ingredientes especiales obtenidos de la naturaleza más la tecnología de reparto y entrega. Con esto se consiguen tres códigos especiales. Código AL, Almighty, Multipoderoso. Código BR, Brining, Blanqueamiento. Código LI, Lifting, Estiramiento de la piel. También recibió una calificación Excellent por parte de Dermatest. Puedes adquirir el set de seis productos o también puedes conseguirlos por separado. El paso uno es el tóner. Un tónico facial calmante para revitalizar la piel mientras la hidrata y equilibra el pH. Aplícalo después de lavado para una rápida hidratación de tu piel. Su código Absolute es BR al 15% porque la hidratación es la clave para obtener una piel luminosa con un aspecto saludable. Disponible en presentación de botella de 150 mililitros. El paso dos es Ampoule. La ampolla multifuncional intensiva con ingredientes altamente concentrados que ayuda a reducir los signos visibles del envejecimiento. Es de consistencia ligera y rápida absorción. Usa de tres a cinco gotas perfectamente distribuidas sobre tu rostro. Para mejores resultados, úsala dos veces al día durante el primer mes de uso. Con un código Absolute AL30%, un poder multipropósito que disminuye líneas de expresión, levanta la piel y estimula la producción de colágeno. Disponible en presentación de gotero de 40 mililitros. El paso tres es el Serum. Un suero premium concentrado que fortalece la firmeza de la piel con la tecnología de microemulsión. De consistencia semi espesa y un código Absolute AL20%. Disponible en presentación de botella de 50 mililitros. El paso cuatro es el Eye Complex. Una crema de contorno de ojos que reduce los signos del envejecimiento y fortalece la firmeza alrededor de los ojos reduciendo las finas líneas de expresión. Úsala también en la comisura de los labios y en la zona del seño para mejorar la apariencia de las marcas por gesticulación. Con un código Absolute AL20%. Disponible en presentación de tarro de 40 mililitros. El quinto paso es la Loción Hidratante. La suave absorción que recupera la resistencia y elasticidad del rostro. Una hidratación concentrada que conseguirás usándola de preferencia dos veces al día para potenciar sus resultados. Código Absolute LI 10%. Poder de levantamiento de la piel que ayuda a recuperar el tono mientras nutre e hidrata intensamente. Disponible en presentación de botella de 135 mililitros. El paso 6 es la Nutrition Cream. La crema nutritiva de recuperación poderosa que renueva la firmeza y elasticidad del rostro. Úsala de noche para una mejor absorción. Con un código Absolute LI 20%. Disponible en presentación de tarro de 50 mililitros. Todos los productos de cuidado de la piel de Atomy son unisex. Es decir, que pueden ser utilizados tanto por hombres como por mujeres. Pero históricamente los hombres suelen evitar tratamientos que consistan en demasiados productos. Sin embargo, la piel del hombre es 30% más gruesa que la de las mujeres. Además, sus poros son más grandes y se agregan una mayor cantidad de sebo. Y si agregas el afeitado, resulta en una piel que necesita de un cuidado especial. Atomy Ohm es la línea de tres productos especializados enfocados en controlar la producción de sebo e hidratar a profundidad mientras calma la piel lastimada por el afeitado. El paso 1 es el tóner. Es particularmente benéfico para la piel masculina. Cuenta con una fórmula ligera que proporciona ingredientes nutritivos e hidratantes que se absorben rápidamente con un acabado refrescante. En presentación de botella de 140 mililitros. El paso 2 es la esencia. Contiene 5 tipos de ácidos hialurónicos para una piel más firme y brillante. Además, mejora la apariencia de las arrugas y blanquea progresivamente la piel. En presentación de botella de 45 mililitros. El paso 3 es la loción. Cuenta con 5 tipos de ácidos hialurónicos y aceites nutritivos. Propicia el equilibrio entre el agua y el aceite para una piel de aspecto saludable. En presentación de botella de 140 mililitros. Este kit de 3 productos hidrata profundamente la piel proporcionando humedades de núcleo. La revitaliza con el complejo de regeneración de Atomy. Aporta mayor suavidad gracias a sus ingredientes naturales y tiene una textura refrescante sin acabado pegajoso. A los caballeros les va a encantar. Pero si hay algo que grite K-Beauty son las mascarillas de tejido. La mascarilla diaria Expert de Atomy te aporta resultados inmediatos y de mejora continua. Disfruta de una experiencia única en su clase con una nueva mascarilla con lámina ultra adhesiva elaborada de fibras naturales de origen vegetal. El entramado del tejido está elaborado con algas marinas, bambú, cupro y tencel. Disponible en la variedad hidratante. Cuenta con un complejo de aumento de hidratación compuesto de betaglucano de origen natural, ácido hialurónico y agua de mar de los profundos mares de Hawái. También contiene pantenol y centella asiática. Disponible en caja con 10 mascarillas. Atomy también cuenta con productos diseñados para complementar tus rutinas de belleza. Cream Mist es una brisa cremosa elaborada con leche de cabra para revitalizar cuando quieras y donde sea la piel que se sienta deshidratada o atirantada. Su enfoque principal es proporcionarte hidratación instantánea con la practicidad de un spray que podrás llevar a todas partes. La leche de cabra ayuda a mantener la piel sana con excelentes ingredientes hipoalergénicos que previenen que la humedad de tu piel se evapore, formando una capa protectora que fortalece la piel. Además contiene betaina, centella asiática y otros ingredientes nutritivos enfocados en mantener la hidratación para retrasar el proceso de envejecimiento, entre los que se incluyen algas y ácido hialurónico. Disponible en presentación de botella de 100 mililitros. Synergy Ampoule Program consigue un cambio milagroso en tu piel en tan solo 4 semanas. Un programa intensivo de cuidado de la piel en forma de 4 ampollas de alta efectividad que serán el complemento perfecto para tu plan de rejuvenecimiento de la piel. Elasticidad, humectación, blanqueamiento, firmeza y antienvejecimiento. Es un novedoso diseño. Activa la ampolla inmediatamente antes de usarla para aprovechar al máximo sus beneficios. Ampolla 0 Hidratación avanzada Fórmula avanzada de hidratación que ayuda a reafirmar la piel. Potencia la elasticidad y prepara tu piel para un cuidado intensivo. Ampolla 1 Pita luminosidad Consigue una piel radiante con potentes ingredientes que homogenizan el tono de la piel. Ampolla 2 Infusión de oro de 24 kilates Afirma y levanta la piel mientras mejora la apariencia de arrugas profundas. Ampolla 3 Milagro rejuvenecedor Tratamiento avanzado antienvejecimiento que ayuda a aumentar la densidad de la piel con ingredientes exclusivos. Disponible en set de 4 ampollas. Cada ampolla viene en presentación de gotero de 10 gramos. La mejor crema antiarrugas es tu protector solar. Los protectores solares son agentes que nos ayudan a prevenir que los rayos ultravioleta lleguen a la piel. Los dos tipos de radiación ultravioleta, los rayos UVA y los rayos UVB, causan daños a la piel y aumentan el riesgo de cáncer de piel. Para poder determinar qué tan eficiente es tu protector solar ante los dos tipos de rayos UVA, tenemos el FPS y PPD. El FPS o factor de protección solar se mide en números, siendo el 15 el menor factor de protección solar contra los rayos UVB y el 50 más el mayor de ellos. El PPD o Persistent Pigment Darkening se mide en siglas y signos. PA más indica el menor nivel de protección contra los rayos UVA y PA4 más es el mayor nivel de protección. Atomi nos ofrece dos prácticas presentaciones para proteger, cuidar y nutrir nuestra piel con sus protectores solares que incluyen protección FPS y PPD. El protector solar en crema tiene un amplio espectro de protección contra los rayos UV con un FPS 50 más y PA triple más. Disponible en dos colores, blanco y beige. Pero no te preocupes, el blanco no te dejará residuos o apariencia blanquecina y el beige se absorbe eficientemente para mejorar la apariencia de la textura de tu piel con un toque de color. Un protector solar de amplia cobertura con un final fresco y ligero sin sensación pegajosa. Contiene extracto de centella asiática que te ayudará a mejorar la salud de tu piel mientras la protege y ayuda a mantener la hidratación de la piel. Disponible en presentación de tubo de 60 mililitros. El protector solar en barra tiene protección contra rayos UVB FPS 50 más y protección contra rayos UVA PA4 más. Es muy práctico y fácil de usar. Simplemente aplícalo. Es perfecto para aplicar sobre el maquillaje porque no lo corre y es completamente transparente. Además, gracias a sus ingredientes mejora el aspecto de las arrugas y ayuda al blanqueamiento de la piel. Llévalo contigo siempre a todas partes. Disponible en presentación de barra de 150 gramos. El maquillaje de Atomy continúa con su filosofía de protección y cuidado de la piel. La crema BB de Atomy nos servirá para activar la piel, hidratarla y dar color y matizar. Esta última característica nos permitirá ocultar todo tipo de manchas e imperfecciones del rostro. Es un producto muy completo que puede funcionar como primer o como base de maquillaje. Y además es hidratante, nutritiva, antiarrugas, antimanchas y con un FPS 30 y un PA doble más. No te preocupes por el tono de la crema. Aplica y deja reposar durante al menos 15 minutos y verás cómo se funde en tu piel para una apariencia más uniforme y sin textura. Y gracias a su formulación, su uso continuo ayuda a mejorar la calidad de tu piel. Disponible en presentación de tubo de 40 mililitros. Y como el maquillaje coreano se caracteriza por ser discreto y por priorizar el realce de tu belleza natural, en Atomy te traemos unos cuantos elementos para enmarcar tu mirada y resaltar el cuidado de tu piel. El delineador de cejas tiene una punta pentagonal tipo diamante, con un acabado suave con consistencia parecida a la de un crayón. Gracias a esta forma y consistencia, definirás tus cejas con facilidad y delicadeza. Cuenta con un práctico cepillo para un acabado natural. Es de larga duración y no causa caída del cabello. Gracias a sus ingredientes, no se rompe fácilmente. Contiene cerecín y carnauba, la opción vegana de la cera de abeja. Disponible en color café oscuro. Consigue unas pestañas de impacto combinando las dos máscaras de pestañas que te ofrece Atomy. Con la máscara de pestañas Long Lash, consigue pestañas extralargas que se extienden dramática y ligeramente con aplicación de fibras duales. Con un poder rizador que se mantiene por un largo tiempo sin que las pestañas se vean caídas o cansadas. No deja grumos ni se apelmaza. Además, se remueve fácilmente con agua tibia para evitar la irritación de la piel alrededor de los ojos. Disponible en color negro. La máscara de pestañas de volumen te dará un sorprendente efecto tridimensional, mayor volumen y un rizado perfecto. Es de fácil limpieza. Se remueve incluso con agua tibia para minimizar la irritación. Entre sus ingredientes encontraremos una mezcla de 5 hierbas frescas, soya, higo y centella asiática. Disponible en color negro. Para un look natural en tus labios, el brillo labial de Atomy es además un tratamiento labial hidratante enriquecido con bálsamo de rosas y manteca de karité. Cuenta con protección solar FPS 15. Contiene aceite de rosa mosqueta con certificación Ecosert y una deliciosa fragancia de vainilla. Disponible en presentación de 3.3 gramos. Buscas algo aún más natural. Con el bálsamo labial además cuidas y reparas la delicada piel de tus labios. Es un ultranutritivo tratamiento labial con manteca de karité y tres tipos de aceites hidratantes. Aceite de rosas para un cuidado relajante. Aceite de aguacate para un cuidado exfoliante. Y aceite de oliva para un cuidado nutritivo. Disponible en presentación de 3.9 gramos. Como mencionamos anteriormente, la regla número uno del cuidado de la piel es la correcta limpieza de la misma. Así que si usas maquillaje, es esencial que todas las noches antes de dormir lo remuevas perfectamente. Pero para ello, no es necesario tallar en exceso y lastimar nuestra piel en la búsqueda de la correcta remoción de maquillaje e impurezas. Atomicolombia nos ofrece dos desmaquillantes con los que conseguirás una limpieza suave y delicada de tu piel. El desmaquillante bifásico de ojos y labios es un desmaquillante de alta tecnología con un fuerte poder de limpieza mientras es suave con tu piel. Gracias a sus ingredientes calmantes, no irritará las delicadas áreas de los ojos y la boca. Agítese bien antes de usar para mezclar perfectamente las dos fases de agua y aceite. Disponible en presentación de botella con 150 mililitros. Con el aceite desmaquillante consigues una limpieza poderosa que elimine el maquillaje pesado e inclusive el cebo dentro de los poros. Obtén una piel sana con el complejo de 7 aceites, argán, oliva, girasol, jojoba, té verde, macadamia y camelia fermentados con hongo monascus. Además contiene onagra, pueraria, agujas de pino y extracto de raíz de ulmus davidiana. Disponible en presentación de botella con 150 mililitros. Las necesidades en el hogar son muy diversas, desde las más básicas como cocinar, lavar platos, limpiar y lavar la ropa, hasta necesidades muy específicas para facilitar tu vida diaria. En las necesidades básicas se destina la mayor parte del presupuesto familiar, porque lavar la ropa y los trastes son actividades de alta prioridad y regularmente el gasto en productos del hogar y cocina es muy alto. Pero con los productos Atomy podrás disfrutar de ahorrar sin sacrificar la calidad, gracias a que por su alta concentración usarás una pequeña cantidad de producto. Empecemos con el cuidado de la ropa. Sí, sí, dije cuidado de la ropa, porque los diversos productos que ofrece Atomy que son destinados a lavar, desmanchar, suavizar y aromatizar la ropa, son biodegradables y elaborados con ingredientes naturales. El detergente en polvo para la ropa es natural, transparente y sin residuos. Está elaborado a base de plantas y los surfactantes que contiene son extraídos del bicarbonato de sodio, caña de azúcar y coco. No contiene ceolita, esa sustancia presente en los detergentes en polvo para evitar que se formen grumos, pero que tiene la desventaja de que no se disuelve perfectamente en agua. Así que es el primer causante de los residuos que quedan en la ropa al terminar de lavar y que puede causar que tu lavadora se ensucie más seguido. Su método de granulación MSE2 elimina el olor y las manchas más difíciles con el poder del bicarbonato e impactzyme, una enzima que combate las bacterias causantes del mal olor. Limpio, seguro, transparente, sin ingredientes nocivos como conservadores, fosfatos, colorantes artificiales, agentes blanqueadores fluorescentes o cloro. Y además sin ingredientes de origen animal, solo lo mejor para ti y tu familia. ¿Quieres más? Es muy económico, altamente concentrado, puede rendir hasta 230 cargas menores a 5 kilogramos si sigues las instrucciones de uso. Disponible en una cómoda presentación de dos bolsas de 1.4 kilogramos cada una. Incluye una cuchara medidora para que no sufras al calcular. Si le quieres poner un pero a este detergente en polvo, es que quizás tus prendas no queden tan suavecitas y aromáticas como te gustaría. Pero para eso tenemos el suavizante de telas, tan rendidor como tu detergente en polvo e igual de económico. Es un suavizante de telas tan suave y seguro como el algodón natural, lo que resulta en menor irritación de la piel y mayor suavidad. Está elaborado a base de extracto de algodón y no contiene ingredientes controversiales como color artificial, agentes de blanqueo fluorescente, agentes de blanqueo por cloro, tensioactivos a base de petróleo, para avenos, fosfatos o ingredientes de origen animal. Es económico porque tiene una concentración tres veces mayor que otros en el mercado. Y utilizado según las instrucciones, puede rendir hasta 200 cargas de menos de 5 kilogramos. Su fragancia floral es sutil y agradable, pero como penetra profundamente en las fibras gracias a su óptima composición no iónica, mantiene la ropa suave y aromática por un largo tiempo. Con el suavizante de telas de Atomy, cuida tus prendas, suaviza las telas y disfruta de su aroma de larga duración. Disponible en una presentación de botella de 2 kilogramos. El detergente líquido para ropa es respetuoso con el medio ambiente y contiene elementos naturales de limpieza. La fórmula única de Atomy con tensioactivos derivados de 3 plantas elimina diversos contaminantes para un lavado completo. Los ingredientes naturales de lavado que contiene son kilai, jaboncillo y saponaria. Consigue un lavado suave y eficiente con un delicioso y sutil aroma. Es ideal para tus prendas delicadas. Pero no todo es suavidad con este detergente. Tiene un gran poder de eliminación de manchas difíciles derivados de dos de sus ingredientes, bicarbonato de sodio y extracto de aguja de pino. También es económico y rendidor. Puede rendir hasta 100 cargas menores de 5 kilogramos. Tu ropa limpia, suave y cuidada con un delicioso aroma final. Si no quieres, no necesitarás agregar suavizante. Pero si sí quieres, ya sabes cuál elegir. Disponible en una presentación de botella de 2 kilogramos. Terminamos con el área de lavado. Vayamos a la cocina. Y lo haremos resolviendo la primera preocupación de la cocina. Los trastes sucios. El detergente lavatrastes de Atomy es el último que comprarás en tu vida. Después de que lo pruebes, ya no querrás otro nunca más. Es un detergente biodegradable y amigable con el medio ambiente. Es de consistencia espesa y transparente. Altamente concentrado y muy rendidor. Y que gracias a su composición es desinfectante, antiséptico, antibacteriano y elimina malos olores mientras es suave con tus manos. Deja los platos limpios y relucientes sin dejar residuos. No es necesario diluir en agua, pero diluido da un gran rendimiento. Gracias a su certificado antimicrobial, podemos estar seguros de que es efectivo para lavar y desinfectar frutas y verduras. Además de hacerlo seguro para lavar biberones y utensilios para bebés. Pero si tiene la capacidad de lavar y desinfectar los utensilios para el cuidado de la salud de tu bebé y toda tu familia, puedes usarlo también para lavar los pisos donde gatea tu bebé. O la mesa donde come. O la mesa donde prepara sus alimentos. Es más, es un producto tan versátil que es multiusos. Gracias a su alta concentración, si lo utilizas solo para lavar trastes y desinfectar frutas y verduras, en una familia de 4 integrantes, el bote de 1 kilogramo puede durar 3 meses sin problema. ¡Guau! Es increíble todo lo que podemos disfrutar del catálogo de Atomi en Colombia. Y con el paso del tiempo se agregarán más y más productos. Así que dime, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? Recuerda que nosotros en Red Atomi Internacional estamos comprometidos con traerte toda la información que necesites de los diferentes productos disponibles y en especial resolver todas las dudas que tengas respecto a ellos. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que estrenemos un nuevo video. Y mientras tanto, compra en tu tienda en línea todo lo que necesites para satisfacer tus necesidades diarias. Prueba cada uno de los productos que elijas y comprueba los múltiples beneficios que te aportarán en tu calidad de vida. Y una vez que estés tan satisfecho como yo, recomienda a otros que se cambien de marca y elijan Atomi para satisfacer sus necesidades diarias. Y solamente por recomendar, gana recompensas en efectivo que podrás utilizar para comprar más productos Atomi o lo que tú quieras. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos hasta la próxima.